Recordábamos hace poco el golpe de estado del año 71, donde también hubo muertes y 50 años posteriores sigue habiendo impunidad para quienes estuvieron en ese golpe de estado. Y el pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio. Bolivia necesita avanzar, Bolivia necesita sincerarse y Bolivia necesita generar actividad económica que le permite generar empleo, ingresos a la población.